Muy lindo, la verdad que conocí a Roatar y la verdad que excelente todo, me trataron muy bien, en el colegio de mis hijos están muy bien, la verdad que me sorprendió, me sorprendió porque antes de venir, viste, siempre te dicen una cosa de lo que puede llegar a Honduras Claro, es que pones en el Google Honduras y de repente las noticias que te aparecen son negativas Exactamente, son todo a veces negativas, viste, pero nada, decidimos con la familia venir, tratar de hacer lo mejor posible, gracias a Dios salió como uno quería y ahora estamos felices y no nos queremos ir, la verdad De verdad, estarías dispuesto a hacer vida en Honduras de manera permanente Justo ayer lo estábamos hablando y la verdad que sí, porque como te dije, me siento muy cómodo, las cosas se dieron y aparte que la gente me quiera, es como algo extra que me motiva a seguir, la verdad que me he sentido muy cómodo acá mis hijos también, mi familia también, así que yo me quiero quedar Interesante, y hablemos justamente de eso, de la gente, lo has mencionado bastante en este lapso El olimpista ha sentido muy contento con el nivel de Chaco Maidana El olimpista, digamos que es un poco quisquilloso, es la afición más quisquillosa del país, en realidad más exigente porque estás en el club más grande del país, yo creo, considero, de Centroamérica también y últimamente habíamos tenido mala fortuna, digamos, con los extranjeros que habían venido, una tal vez porque no ganaban o tal vez porque no se les veía un nivel superior al estándar del futbolista hondureño cuando viene Chaco y empieza a sacarse aquellos pases de la chistera, aquellos tacos que pareciera que no los haces por lucirte realmente los haces por una necesidad de juego porque de repente un taco, un pase de fantasía le ahorra milésimas de segundos al futbolista que va a recibir para poder hacer una jugada determinante Contame un poquito acerca de, bueno, mezclé todo, la gente, tu juego, ¿cómo lo has sentido? Primero la gente, cuando llegaste, fue contra el mediano, partido de mitad de semana, pretemporada, estadiana Sí, no, no, primero fue cuando llegué directamente al aeropuerto, ya cuando me llegaron los periodistas me preguntaron, me dijeron, mira que es el Olimpia, y bueno, yo antes de venir para acá ya empecé a buscar todo cómo es el club, a pesar de que conocía poquito, bueno, ya empecé a enterarme, como decís vos, de los tanqueros que vinieron que no vinieron bien, o que por ahí no se ganó el título, y es difícil, cuando sos tanqueros, como decís vos, tenés que resaltar un poquito más y la verdad que cuando llegué, la gente, directamente ahí en el aeropuerto me tenía una foto, ya me decían a 31 que la 31, ya hace 3 años y medio no se ganaba, y la verdad que uno, viste, piensa, uh, a ver, tengo que sacar un poco más de lo que tengo para tratar de conseguir esto, que todos quieren, la verdad que salió bien a pesar de, ah, iban pasando los partidos, pasando los días, las semanas, y la verdad que la gente donde me encontraba me decían que siga así, y bueno, entonces me fue alentando a mí mismo y a poder dar lo máximo Darte confianza, digamos Darme confianza, exactamente, es lo único que yo a veces quiero, como a veces le digo a Pedro también lo único que quiero es que tengan un poco más de confianza en mí yo sé que por ahí, dentro de la cancha, tengo que dar un poco más que todo y con la confianza que me da la gente cuando grita, cuando hago algunas cosas la gente grita y eso, pues eso me llena animada y me da más confianza en seguir a tratar de, de que las cosas dentro de la cancha se hagan bien y después, como decí vos, eh, todas las cosas que hago no son para, para cargar a nadie son, estilo que yo tengo ya incorporado dentro mío, por ahí veo algunas cosas que, que un pase o no sé una habilización de una forma y no, no sé, nunca lo hago para cargar a nadie siempre lo hago para que mis compañeros tengan un, eh, sería, cuando agarran la plata tengan otro, otro perfil de, de la, de la jugada hacer más limpia, eh, la verdad que eso es lo que hago dentro de la cancha es para que mis compañeros estén bien y que le, que le favorezca al equipo la verdad que lo que hice por ahora, eh, lo hice bien, eh, y la verdad que nada, es, no tratar de seguir así tratar de, de seguir mejorando en muchísimas cosas y, bueno, eh, queremos empezar de la mejor manera mañana que viene Ya hemos visto hasta ahora, eh, la mejor versión de Chaco, o todavía hay pendiente eh, estoy en una posición donde yo por ahí no venía jugando mucho, la verdad Pedro me pone, me pone de, volante por izquierdo, volante por derecha ¿Por fuera? Por fuera, y es, es medio difícil, sería, yo trato de, de hacer lo que Pedro dice y, pues, he cumplido, la verdad que he cumplido muchísimo porque no venía corriendo como estoy corriendo hace muchísimo, eh, venía a estar jugando media punta, enganche y, yo sé que estando en esa posición, eh, es diferente porque tenés, por ahí no tenés que bajar tanto y tenés, cuando agarrás los dos tenés un poco más de aire para pensar rápido eh, y puedes meter unos pasos filtrados mejor, eh, tenés otro estilo de... Pedro exige que todos marquen y todo... Exactamente, el Profe es, este es muy exigente, y bueno, nosotros, con Matías vos fijate que Matías también, Matías, yo creo que no ha venido jugando tampoco al volante por derecha o por izquierda, y lo ha hecho y lo ha hecho bien pero, somos jugadores que por ahí, si tenemos un poquito más de libertad, va a ser otra cosa eh, yo tengo muchísimas cosas más para dar, eh, intento siempre tratar de hacer lo mejor dentro de la cancha para que el Profe y la gente estén contenta como te dije, este semestre que tuvimos acá, la verdad que salió todo bien conseguimos las librerías, así que... algo, algo bueno habremos hecho, así que nada, eh, tengo muchas más cosas para dar y trataré de dar lo máximo cuando me tengo que jugar Cuando lanzaste ese tiro libre contra Maratón, estuvo muy cerca, muy cerca y no es el único que ha estado cerca, hemos estado muy cerca vi, eh, realmente que en ese momento te arrodillaste y te lamentaste, eh, terriblemente eh, esa consigna la tenés pendiente de hacer ese, ese tiro libre tal vez en un partido decisivo como ese La verdad, lo que más quería, la verdad de ese, del primer tiro libre que pego en el poste hasta estos dos que querré ahora lo que más quiero es hacer un gol acá en el Nacional que la gente grite porque, lo hice, hice un gol en Progreso no es lo mismo, sería, estaba llena, pero no es lo mismo acá en el Nacional con toda esta gente y escuchar que gritan un gol mío no sé, eh, por eso lo busqué tanto y Le Verón me decía en el segundo, me decía yo lo pateo, yo le dije no, no, yo lo pateo esta vez y lo voy a meter, pasó cerca y la verdad que, que nada, quiero hacer un gol acá en el Nacional para que la gente, para escuchar lo que es ese aliento que me dan y todo, la verdad que estoy buscando y lo voy a seguir buscando así que nada, eh, esperemos que el año que viene llegue, ¿no? seguramente que sí vamos a ir a una pausa, amigos de Rey de Copas no se pierda de la sintonía porque en pocos minutos estamos de vuelta en el segundo segmento de Rey de Copas ya estamos de vuelta, amigos de Rey de Copas y seguimos conversando, eh, muy amenamente con Cristian el Chaco Maidana eh, Chaco, a ver, las canchas de juegos en Honduras sabemos y somos conscientes de que es un punto de mejora eh, que, que está a la vista no solamente para quienes juegan al fútbol sino para los que estamos afuera un jugador de tus características un jugador que le gusta el buen toque, el buen manejo de balón eh, ¿cómo has sentido, cómo has podido eh, adaptarte a un fútbol tan físico como es el fútbol de Honduras? Sí, a ver, como decía, creo que hay eh, son muy pocas las canchas que están en buen nivel, sería ¿como cuáles, por ejemplo? y, yo como lo dije, ya lo he dicho para mí el de Platense el exceso, la verdad que, el pasto es muy alto nomás pero yo creo que si está bien cortadita yo creo que, para mí, en lo personal, es la mejor no sos el único que lo ha mencionado Tocelos, no fui, conociste, lo he escuchado Tocelos siempre se lucía en esa cancha es que, el día que jugamos ahí, yo me quedé sorprendido porque, la verdad que dije, esta para mí es la mejor solamente tenía el pasto alto, pero era la que estaba más, más lisa y después, bueno, la, el olímpico y la de nosotros creo que son las tres, que, la verdad que muy bien eh, y bueno, después, como decía, hay canchas que, que viste, por ahí cuesta para un jugador, eh, técnico, por ahí, es muy, eh, medio difícil pero, bueno, eh, sabíamos que iba a ser, que iba a ser así sabíamos que teníamos que adaptarnos lo más rápido posible pero, pero, nada, eh, tuvimos que aprovechar en todas las canchas donde fuimos, eh, lo pudimos hacer bien pudimos meter goles, eh, lo más importante es que nosotros no nos equivoquemos y que lo adelantemos la meta, la verdad que, que lo hicieron bien así que, nada, eh, hay que, hay que seguir para adelante y, bueno, eh, las canchas son así y, bueno, hay que jugar contra todas El nivel del fútbol de Honduras, es un fútbol muy físico jugadores, eh, que por su biotipo, digamos o su, con textura física, van mucho al choque si, eh, eso a veces contrapone el estilo de juego que vos practicas ¿Cómo lo has podido sobrellevar? ¿Qué, qué análisis o qué diagnóstico haces? No, sí, como decía, son jugadores muy fuertes hay jugadores muy fuertes acá la mayoría de los defensores y, y los dos cingos son, son la verdad que muy fuertes que han encontrado distintos, distintos equipos eh, que voy a decir, uy, contra este va a estar medio difícil entonces, lo que yo hacía en mi caso era tratar de que no tenerlo cerca cuando venían, tratar de ver un pase antes y, y sé que por ahí un pase, y a buscar por ahí yo se quedaba parado porque son un poco más fuertes un poco más lentos en el sentido de que yo podía con un toque sacármelo encima y la verdad que, que trato siempre de esquivar a lo más grande, trato de esquivarlo y después, si me van a controlar la pelota y pueden cargarlo, ahí van muy, ahí tengo más posibilidad de ganar yo pero, pero sí, eh, hay jugadores muy fuertes, muy rápidos eh, la mayoría de los jugadores, eh, acá en Honduras son muy rápidos y son fuertes la verdad que, que lo pudimos aprovechar en todo sentido nosotros con Matías, eh, que Matías también es un jugador que no va mucho al choque y, la verdad que lo hicimos bien eh, ¿cuál es, quién es tu referencia en el que hacía? digamos, el modelo que Chaco Maidana sigue o el que veía de niño y dice, yo quiero ser como él y, y cuando jugás fútbol eh, ¿te gusta hacer cosas que él hacía? o que él hace, tal vez vos sabés que, cuando era chico, eh, en Argentina era Riquelme claro eh, la mayoría de los jugadores era Argentina después tenía, en Banfield yo jugaba también, ahí uno se llama Garrafa Sánchez eh, que hacían cosas que, por ahí, nosotros entabamos en la inferior y decíamos, uh, mirá como juega Garrafa o algo así y la pisaba y era un viejo que, uff, una calidad terrible y por ahí nosotros, siempre decíamos, ojalá que llegamos a ser como él y bueno, nadie, después salió Messi eh, a veces son jugadores que vos decís, uh, Neymar eh, hay cosas que, que, que vos lo ves y ojalá que me salga pero, son cosas que, es casi imposible estamos hablando de un nivel, eh, demasiado alto pero, no, no, yo trato de, de lo que aprendí en mi carrera eh, tratar de hacerlo acá lo más fácil posible eh, por ahí mis compañeros me dicen ¿por qué no hacés lo que hacían antes? eh, por ahí hacía antes más, más cosas, así dentro de la cancha y le digo, ¿no? es que ahora, como que yo veo que no necesito hacer tantas esas cosas para tratar de que te haces algo más rápido un toque, a tratar de habilitar con un toque o dos toques máximo eh, trato de no, jugar lo más, lo más simple posible pero, pero nada, eh, trato de, de, de no mirar mucho tampoco a la, a los altos niveles del fútbol mundial sino que, admiro mucho a, a muchísimos jugadores pero, imitarlo es medio, medio imposible eh, ¿qué disfrutas más? ¿hacer el gol? ¿hacer una buena asistencia, digamos, un pase filtrado entre defensores? ¿qué disfrutas? y vos fíjate que en mi carrera debo tener unos, debo llegar a los 300 partidos jugados y debo tener 19 goles como mucho y para un jugador de mi posición es muy difícil sería, tengo que tener muchísimo más entonces ahí te das cuenta que disfruto más dar un pase que hacer el gol eh, mi suelo siempre me ha dicho y, y me dice, tenés que hacer gol vos porque, a veces, dice, en algunos lugares eh, es mejor que dar un gol que dar un pase-gol y tenía razón, pero bueno, eh, no lo puedo sacar no, no, el señor no me sale correcto si yo tengo que dar un pase a, si estoy solo y tengo que dar un pase a otro que está un poco mejor que yo o, 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 está más de cara al gol si yo así se la doy, prefiero dar un pase en el campeonato si, es que, en realidad, el gol, eh, de alguna forma en un momento decisivo te puede inmortalizar si eh, hay jugadores como Zidane, por ejemplo el inmortalizó la volea de Glasgow, por ejemplo o sea, jugadores de ese tipo si es cierto, son habilitadores pero cuando te haces un gol decisivo en un momento específico eh, quedas en la retina para toda la vida bueno, yo soy de, no hacer muchos goles pero a la vez que hago, lo que hago goles hago goles lindos, la verdad correcto tengo goles lindos en mi, en mi carrera pero, si, disfruto más dar un pase de gol que es un gol, la verdad Chaco, eh, yo creo que tu producción natural es ser un 10 o sea, yo cuando entrevisté en su momento a Alex Vineda Chacon que fue un referente de Olympia en los años 90 que ganó todo con Olympia, con Cacau, mundial de clubes, todo y es el jugador con más asistencia en la historia de la Olympia y yo le pregunté, de este Olympia de hoy o sea, estábamos hablando de este semestre eh, quién es el jugador que vuelve diferente de lo que ha visto, vive en Estados Unidos, vive en Atlanta quién es el jugador que vuelve diferente quién es el jugador que se parece un poco a lo que hacía en general y él le dijo, más grande eh, no sé, tal vez, no sé no creo que no viste en esta entrevista en este momento pero sí cargas con ese peso eh, creo que cargas con ese peso de, eh, hacer algo que el fútbol actual casi no existe que es el jugador bien cerebral que habilita, que te hace los córneres que te hace los tiros de esquina, perdón que te hacen los tiros libres eh, ¿por qué ese futbolista está desapareciendo? ¿por qué da la sensación de que el futbolista de ese estilo está desapareciendo? Sí, a ver, en Argentina pasa también igual como decís vos ya no hay más un 10 así que vos decís uh, este tiene algo de Riquelme este ya está desapareciendo en Argentina la verdad que los los jugadores ya están en ese sentido ya están medio y acá yo sabía yo sabía que que bueno, como Tocelo como también Pineda Chacón la verdad que lo hicieron muy bien porque he visto a veces videos de ellos y la verdad que que son jugadores que voy a decir ojalá que pueda copiarlo pero es difícil eh pero nada hay que seguir tratando de intentar eh hacer todo lo que uno sabe de la cancha para tratar de llegar a lo que ellos eran los jugadores ¿es la razón de los sistemas de juego? ¿es la razón de que el fútbol ahora es más físico es más recorrido? ¿es una mutación del fútbol de antes a ahora? cambió mucho cambió muchísimo eh cambió mucho porque eh como decimos lo primero que se pierde es el juego y la verdad que un día encontrar un día ahora es difícil y bueno después tener un técnico que que te exige al máximo a ver eh yo no la verdad que no he tenido un técnico como Pedro que me haya dicho eh no dicho ¿cuándo dijiste cuando vienes tú dices yo quiero que me entrenes Pedro Trovi? si porque hace mucho hace mucho no me ha entrenado un entrenador argentino la verdad que no tenía no he tenido después que me fui a Anxiel volví otra a Argentina pero fueron muy poquitos muy poquito tiempo y un entrenador así tan 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 apasionado como Pedro no lo he tenido eh y la verdad que desde que vine para acá sabía que él venía dije ojalá que me toque ir bueno salió todo bien y bueno llegué y encontré que es lo que es es un un entrenador que te exige al máximo a quien sea eh y la verdad que ¿cómo ha caído este discurso de los jugadores? que se dice que el jugador no es más libre 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 puede ser un tema de 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 conversión social pero no necesariamente de que el jugador sea dedicado a decir ¿cómo ha caído esto en el grupo? no la verdad que me sorprendió, la verdad como dice Pedro también me sorprendió es un plantel donde los chicos los chicos y los grandes la verdad que le cayó muy bien a Pedro por ahí Pedro levantaba la voz y viste y se notaba porque el cambio en ellos en los chicos y en los grandes fueron cambiando, sería en Platense entró Pedro, cuando jugamos en Cortés entró Pedro y casi nos mata a todos porque viste, estábamos nosotros creíamos que estábamos jugando bien pero entró Pedro recaliente ahí y que empezó a gritar y viste, y vos, uy, esta fase no la conocían y la verdad que no, 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 cayó muy bien Pedro es una persona a la cual te habla te habla de esa forma para que vos aprendas y la verdad que su primo aprovecharlo y mirá salimos campeones vamos a ir a una pausa, amigos y en tres minutos más o menos nos estamos de vuelta a una persona en el mundo ya estamos de vuelta amigos de Rey de Copa y seguimos conversando con Yaku Maidana que está en los cuatro minutos partidos con la ciudad de Lufo Sí, la verdad que fue unos 45 minutos muy buenos bueno, cuando hace un gol después nosotros creo que en el equipo ya grande un poco yo creo y empezamos a manejar un poco más las pelotas como que el equipo eso, como yo les digo eso es lo que a uno le gusta a Jorge, a Carlito ellos me lo dicen el patón también la verdad que son es otro ambiente cuando hay gente es otro ambiente y más teniendo de nuestro lado es mucho más fácil entrar en la cancha es mucho más fácil pero creo que el partido que más me ha gustado personalmente fue contra Montaguay al fin de un tiempo ha sido un semestre muy intenso ya que te voy a hacer cuenta así rápido viajaste a Canadá viajaste a Guatemala viajaste a Panamá creo que Estados Unidos está haciendo plan ganadoras muchos viajes también en el interior del país mucha seguiría de juego ¿cómo lograste manejar todo esto? ¿cómo sintió el grupo? porque en algún momento es difícil digamos un equipo cuando un equipo es nuevo porque es un olimpiano un equipo que realmente no se conocía entre sí incluso cuando un grupo técnico ¿cómo hicieron para hacer conjunto para poder conocerse para poder mantener esa memoria de juego en el campo y al final un equipo de récord más de 80% de rendimiento una cosa que casi no se ve en el mundo bueno lo hablábamos eso el otro día junto con Matías también porque con Matías hablamos siempre de todo lo que pasó en estos meses que pasaron cuando fuimos a comunicaciones nos comimos tres allá entonces ahí recién nos estábamos comenzando a conocer tu mismo herediano y ya nos fuimos directamente allá y como que dijimos tranquilo esto va a ser va a ser duro para conocer entre todos pero después de ese partido como que tuvimos ese descanso y entrenamiento todos juntos y fue fue la verdad que llevadero tenemos un grupo un grupo excelente como los grandes como los chicos la verdad que son todos uno lo escuchamos al otro la verdad que un grupo muy unido muy bueno y eso fue lo que hizo que sea todo más fácil nos costó un poco al principio pero después como decimos nos encontramos como grupo y bueno pudimos terminar de la mejor manera hay unos pares bueno Patón el primero que yo dije que lo conocí para mí es el corazón del equipo porque tiene unos huevos tiene cuatro pulmones yo no sé cómo hace la verdad yo por ahí estoy jugando con él lo veo que pasa y después lo veo y ya está allá atrás la verdad que es un jugador con un vos lo ves para un tabordito pero la verdad que yo creo que si ven el GPS de él él con Carlito Pineda yo creo que deben ser lo que y con Alvarado también deben ser lo que más corren y después bueno Alvarado también después tratamos de todo siempre tener una opinión diferente dentro del camarín no la verdad que todos se toman de la mejor manera por ahí hay unos gritos de más pero nada todo queda para que el equipo salga mejor a la cancha o dentro de la cancha o uno se putea pero es todo para que el equipo esté bien ¿Quién te ayudó a sentarte bien en el país o a conocer las rutas? ¿Quién fue la persona que te acompañó? A ver Guille el hermano de Patón fue el que me había ayudado en su momento la verdad que siempre me está mandando un mensaje después hay diferentes personas que conocemos con mi mujer en el colegio la verdad que me hicimos amigos también de Henry uno que tiene una página también de CD Olimpia después también está otra se llama Gaby la verdad que hay mucha gente que conocimos que la verdad que nos han tratado muy bien pero siempre vamos encontrando gente que solamente nos lleva por un camino así que nada todo eso se hizo más fácil para poder llevar todo eso de la mejor manera pasemos ya ahora a lo que se viene en este momento el autista se pide el campeonato que se puede también el campeonato dice mucho mejor pero también tiene una misión de la Olimpia el primer equipo central no se ha podido volver después de ese año y en este momento tenemos un torneo que es complicado porque sabemos que el fútbol norteamericano está muy encima del fútbol norteamericano no obstante somos 11 contra 11 en la cancha ya lo consiguió también ya lo consiguió en este momento ¿te gustó el ritmo más jugando ese objetivo? lo hablé justo el otro día también con Mati con Leverón que a ver Leverón jugó en la MLS yo también jugué tuve tres años y yo le dije estamos en un equipo que yo lo veo tenemos tenemos un cuerpo técnico y un cuerpo técnico argentino sería entrenamos muy bien físicamente yo creo que vamos a ser un poco más yo creo porque yo he estado tres años ya y la verdad que no no corren sería no se corren en el entrenamiento y acá corremos parece maratonista ¿viste? pero nada es todo para llegar bien sería al semestre yo estoy muy ilusionado la verdad con lo que tengo mis compañeros con el cuerpo técnico con la gente va a ser muy difícil pero a mí no me saca la ilusión nadie yo he tenido la suerte de jugar dos finales como te dije con Filadelfia como en Seattle me tocó una vez pero en ese momento yo sabía que iba a perderla porque ellos tenían muy buenos jugadores como lo tienen ahora pero ahora es diferente ahora estoy con unos compañeros que la verdad que que tienen otra mentalidad por más que sea la MLS bueno México sé que en nuestra zona está Tigre que yo creo que Tigre va a ser uno de los que va a estar peleando ahí pero viendo el el sorteo yo yo estoy convencido que podemos llegar a dar un batacazo nada recuerden que tengas perdón esa mentalidad porque a veces a veces está difícil vamos a hacer un intento pero yo sí tanto en Vox como en el Centro Olimpia la semana pasada siento esa ambición que tienen esa hambre esa necesidad de lograr nuevamente posicionar Olimpia en el ámbito internacional y Cristian se nos está teniendo el tiempo ¿qué me gustaría generar un mensaje final a la Olimpia? no la verdad que gracias por estos meses de apoyo al equipo la verdad que fueron fundamentales para nosotros sin ello yo creo que por ahí no se lograría lo que logramos y nada trataremos el año que viene tratar de salir bicampeón tratar de ganar todo lo que se pueda tratar de llegar lo más lejos posible en esto en la conca en el torneo internacional y la verdad que muchísimas gracias por todo sabemos lo que son ahí en la tribuna así que muchas gracias por todo bueno gracias Cristian de la programa acompañado esperamos que más adelante nos van a seguir acompañando en un programa nuevo o en el programa de radio también no hay problema de parte amigos muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía nos vemos la próxima semana en la edición número 54 del programa de Copa que es malo ¡Gracias!